Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Enhorabuena amigos, un saludo para todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación. Hoy es el quinto domingo de la cuaresma, ya hemos recorrido días para llegar a los 40 días en los que nosotros conmemoramos, en los que nosotros celebramos esos 40 días de Jesús en el desierto. Y hoy les pregunto, ¿cómo han sido estos 40 días en su desierto, en el desierto de su vida? Al principio nosotros hablábamos sobre ese tema y le invitábamos al Señor que así como el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, nos llevara también a nosotros a ese desierto. Llévame al desierto, decíamos nosotros a través de ese canto, decíamos, llévame al desierto, háblale a mi corazón. Entonces hoy nosotros en este proceso también, en este caminar, hemos tenido algunas dificultades, hemos tenido tentaciones, hemos tenido momentos hermosos también, a través de los cuales hemos podido manifestar al Señor nuestra adhesión a Él. Hoy, el Señor a través de su palabra, en el capítulo 12 de Juan, del versículo 20 al 33, estaremos en nuestra iglesia meditando aquel acontecimiento, aquellas palabras de Jesús. Jesús habla con contundencia y una vez más nos interpela a nosotros los cristianos. Y hoy, en nuestra iglesia católica universal, hemos nosotros recibido estas palabras también. El Señor se dirige directamente hoy a cada uno de nosotros y nos va a hacer un llamado, nos hace una pequeña introducción de aquello que está por acontecer. Quiero invitarlos, pues, a prepararse, a escuchar este trozo de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes, dicen en sus corazones y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían ido a Jerusalén para dar culto a Dios en la fiesta, habían algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe se lo fue a decir a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió, Ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama a su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera ponerse a mi servicio, que me siga, y donde esté yo allí, donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora estoy profundamente angustiado. ¿Y qué voy a decir? ¿Pediría al Padre que me libre de esta hora? No. Pues para esto, precisamente, he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces dijo una voz del cielo, Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. La gente que estaba allí y lo oyó, dijeron que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús replicó, Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es cuando va a ser juzgado este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos los atraeré hacia mí. Decía esto indicando de qué muerte iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito en este momento, vamos a conectarnos con esa trascendencia, con ese Dios en el cual nosotros queremos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, a esa Santísima Trinidad indivisible, vamos a pedirle que venga a nuestra vida, que toque nuestra vida, que tome el control de nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentidos. Yo les invito en este instante, vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios, que nos ilumine, para que nosotros seamos capaces de comprender esta palabra que el Señor nos quiere revelar. Ven Espíritu Santo a nuestras vidas, infunde en nuestro corazón tu gracia, infunde en nuestro corazón tu presencia, manifiéstate de lo más profundo de nuestros corazones. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, Espíritu de Dios, por medio del bautismo. Te pedimos en este instante que tomes el control de nuestra mente, nuestro corazón y nuestros sentidos, para que de esta forma nosotros podamos comprender esta palabra que el Señor nos quiere revelar. Utiliza mis labios para que las palabras que salgan de mi boca no sean palabras meramente humanas, sino palabras que vienen de ti para la edificación del reino de los cielos. Te pido por el corazón de aquellas personas que están escuchando, abre sus corazones para que esta palabra que vamos a meditar, que vamos a contemplar, nosotros seamos capaces de asumirla. Te pido por ellos, te pido por sus necesidades. Tú sabes cuál es la palabra que necesitan estos corazones. Alimentales el alma, Espíritu de Dios, confórtales su espíritu. Ven, Espíritu Santo, infunde en nosotros tus siete dones. Da a nosotros esos frutos frutos que nos ayudarán a construir ese reino eterno, ese reino celestial. Amén. Bien, hermanos, hoy esta palabra que hemos escuchado, nosotros podemos decir ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Habla de griegos, habla de unos discípulos, está hablando también Jesús que les está comentando a sus discípulos, posteriormente, da una pequeña catequesis de lo que va a suceder. Habla a través de una parábola utilizando parte de la naturaleza para explicar esta nueva naturaleza que Él trae para nuestra vida. Y creo que es importante que nosotros resaltemos la presencia de estos personajes, los griegos. Había unos griegos, cuando hablamos de los griegos, sabemos que nosotros, sabemos nosotros, que estos griegos representan no a la cultura judía, son personas ajenas a la cultura judía. Podríamos verlos o se podría ver dentro de la cultura como paganos. Sin embargo, estos griegos suben a Jerusalén a dar la alabanza a Dios. Ellos tienen un deseo, el deseo de los griegos era conocer a Jesús. Efectivamente, se tropiezan con uno de los discípulos de Jesús, Felipe. Le dicen, Señor, llévanos hacia donde está Jesús, queremos conocer a Jesús. Felipe se dirige hacia donde está Andrés, otro de los discípulos de Jesús. Me imagino esta escena, ellos se quedan viendo, hey, quieren conocer a Jesús y son griegos, son paganos. ¿Qué hacemos? Fueron los dos, se trasladaron hacia donde estaba Jesús. Imaginemos nosotros esa escena, le dicen, Señor, allí hay unos que te quieren conocer. La respuesta es así como que una respuesta sin respuesta a la pregunta. Le están diciendo, Señor, te quieren conocer y Jesús comienza a darle más bien una catequesis. Le dice Jesús, dice que Jesús responde, ha llegado la hora en que va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda infecundo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. ¿Qué tiene que ver esto con la respuesta que los discípulos estaban buscando? Señor, que te buscan, no estamos preguntando eso, podríamos decir. Y Jesús lo que quiere transmitir a través de esta respuesta es, a ver, el que quiere conocerme a mí, es necesario que conozca la cruz, conozca el sufrimiento de Jesús. Es necesario para conocer a Jesús, es necesario conocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hay personas que les gusta solamente la gloria, hay personas que solamente viven de esa resurrección y nosotros como cristianos, nosotros como seres humanos, tan temporales, tan carnales, siempre estamos inclinados a vivir momentos hermosos en nuestra vida y si nosotros verdaderamente queremos conocer a Jesús y tener un encuentro con Jesús, hey, usted, el que ha pensado en algunos momentos de su vida en lo que ha sido difícil su vida y ha dicho posiblemente no me he encontrado con Jesús, Jesús no está allí. Aquellos que en los momentos más hermosos de su vida dicen, no, aquí no está Jesús, esto lo he encontrado por puro esfuerzo mío. Entonces, yo creo que es preciso que nosotros seamos capaces de darnos cuenta que Jesús también está en estos momentos, en los momentos difíciles y si nosotros queremos conocer a Jesús, es necesario que nosotros seamos capaces de conocerlo en la cruz. ¿Y cuál es la cruz de Jesús? Es el sufrimiento por el cual nosotros muchas veces pasamos. ¿Cuál es el conocer a Jesús? ¿Cuál es esa cruz? Es la enfermedad, es la fragilidad, es la necesidad, es la escasez, es la tribulación, son los problemas, es allí también donde nosotros debemos conocer a Jesús. Aquel que pierda su vida por mi causa la encontrará, aquel que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, el Señor nos llama, nos insiste a cada uno de nosotros que en medio de nuestra dificultad es el momento más oportuno para encontrarnos con Jesús. No querramos por tanto nosotros querer vivir una vida sencillamente en alegrías solamente, en aplausos, en gozo, en algarabía. Es necesario morir a nuestro egoísmo, es necesario morir en muchas ocasiones a nuestro parecer, a lo que yo creo que debería ser, no, no es a lo que debería ser, es necesario que yo asuma en mi vida en los momentos de también necesidad, en los momentos donde también existan las dificultades. Es allí donde yo como cristiano cuando me siento juzgado, cuando me siento criticado, cuando blasfeman contra mí, cuando hay muchas personas que comienzan a ver mi proceso de conversión y me comienzan a criticar. Tengo una tentación, la tentación es la siguiente, en alejarme, en decir, no, yo no voy a enfrentar esta realidad. Muchas veces nosotros salimos hasta de un retiro espiritual con el deseo de cambiar, pero resulta que nos encontramos con la misma situación en nuestra casa, con la misma realidad que estamos viviendo, con los mismos problemas y decimos, pues no vale la pena, solamente viví un retiro de posiblemente un fin de semana y ¿qué puedo hacer ya? Sencillamente voy a seguir con mi vida ordinaria. y allí es donde comienza el retiro, allí es donde comienza ese sacrificio, donde yo tengo que morir a mi parecer, donde yo tengo que doblegarme y lo más importante, la necesidad de dar testimonio. Yo creo que aquí es donde Jesús nos dice es necesario que el grano de trigo muera. Cuando nosotros nos vemos en la necesidad de dar testimonio, quiere decir que hemos muerto a nuestro yo, porque en muchas ocasiones ante un problema, nosotros podríamos tranquilamente enfrentarnos a cualquier persona y darnos golpes, gritarle quién sabe cuántas groserías, pero si queremos vivir el misterio de Jesús, es necesario hacer silencio, humillarnos, es necesario callar. Cuando tengo una dificultad con la persona que convivo, cuando usted tiene una dificultad con su pareja, con su hijo, con su papá, con su mamá, eso es una ocasión para morir, es necesario que el grano de trigo muera para que tenga vida. Y aquellas personas por tanto que quieren sencillamente dejarse llevar por su impulso, pues sencillamente no va a tener esta gracia de la cual Jesús habla aquí. No va, si no muere, pues no va a dar fruto, jamás podrá dar fruto. Por eso es necesario que nosotros demos de nuestra vida, seamos capaces de ofrecernos. Y podríamos decir, es que yo soy humano y fallo. Hay un ser humano que la única deidad que tiene es que es la madre del Hijo de Dios, pero es un ser humano, es María. María nos da a nosotros ejemplo de humildad. María a nosotros nos da un testimonio de verdad, verdaderamente ha muerto a su parecer, ha muerto a su vida con tal de permitir la obra de Dios en su vida. Creo que María nos lleva a nosotros, nos induce, nos conduce y nos da testimonio. La Virgen María y muchos de los santos también nos han dado testimonio. Y tantas personas que han llegado a los altares y que hoy tienen la categoría de santidad y que sabemos por fe que están junto a Dios es porque sencillamente han muerto a su egoísmo, han muerto a su yo. Esta palabra nos debe a nosotros llevar y a comprender que el Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros, que el Señor nos ha mirado con mucha misericordia, que el Señor quiere atraernos para Él. Cuando Él se levante, cuando el Hijo de Dios se levante y nosotros seamos capaces de observarlo, lo que contemplábamos la semana pasada cuando veíamos la cruz y decíamos que el Hijo de Dios se levantará y todo el que crea en Él se salvará. Entonces, ese Jesús que murió allí, que se entregó totalmente, hoy nos propone a nosotros, hoy nos dice que es necesario que usted y yo seamos capaces de morir también. Entonces, en ese morir, fíjense ustedes, Jesús se abaja completamente pero a la misma medida se eleva, abaja su condición de Dios, abaja su categoría, pero se eleva para darle la salvación a la humanidad. ¿A cuánto usted se tiene que abajar? A ver, ¿cuánto más tiene que bajar usted? ¿Cuánto más humilde tiene que ser usted? ¿Cuánto tiene que esperar? ¿Cuánta paciencia más tiene que tener? Es decir, ¿cuánto más tiene que bajar? Aplicar ese abajamiento en su vida para levantarse y que su testimonio convenza a muchas personas. Vamos, por tanto, yo les invito en este instante a que seamos capaces de experimentar de comprender, de meditar a través de este canto. Los discípulos de Jesús necesitaron negarse, María necesitó negarse a sí misma para hacer la obra de Dios clara, evidente en su vida. Les invito en este instante a pensar ¿cómo fue aquel momento? ¿Cómo fue aquel momento? Dice esa canción, una noche de sudor, una barca en alta mar. Las redes de los discípulos estaba vacía y Jesús se encuentra con ellos. Le dice lancen la red hacia la derecha. Estos hombres se quedan así como que ¿y este por qué no viene a enseñar? Nosotros somos los pescadores, hemos pescado toda la noche y viene a enseñarnos, ya estamos cansados. Sin embargo, le obedecieron, es decir, murieron a ese querer, creer y saber y se dejaron conducir por Jesús. María posiblemente podía llevar una vida ordinaria, común y corriente como cualquiera de las jovencitas de la cultura, pero ella sencillamente dijo si estoy dispuesta. María estuvo allí al pie de la cruz, se negó a cualquier otro capricho, a cualquier otra vida normal como la llevaría cualquier persona y se puso a los pies de la cruz. una espada atravesó su corazón. Dejemos nosotros entonces como María dejarnos interpelar y que el Señor haga su obra en nosotros. Una noche de sudor Una barca en alta mar Mientras amanece ya Sus redes están vacías pero una voz que te llama otro mar te enseñará sobre cada corazón sus redes se echarán Dona 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 tu vida como María al lado de la cruz y serás siervo de todo hombre siervo por amor sacerdote sacerdote de la humanidad Cuando decimos sacerdote de la humanidad no solamente el clérigo el sacerdocio significa servicio avanzaba en el silencio entre lágrimas esperaba que la semilla ante sembrada cayera sobre tierra fértil Posteriormente nace el gozo ya en ti viendo el trigo madurar y crecido bajo el sol ya se puede almacenar Dona 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 tu vida como María al lado de la cruz y serás siervo de todo hombre siervo por amor sacerdote de la humanidad Yo le invito en este momento a que usted sea capaz de pensar en aquello que le ata y le impide morir es necesario que el grano de trigo muera usted es el grano de trigo tú eres el grano de trigo es necesario morir a sus mismos caprichos a su parecer es necesario en muchos momentos callar dar la razón aunque sea de palabra pero cuando cuando el tiempo pase nos dará a nosotros la razón si tenemos si somos poseedores de esa verdad esa verdad que solamente es inspirada por Dios yo le invito en este momento hermano a que piense en su vida diga usted que tengo que donar de que me tengo que desprender Jesús me llama Jesús me invita a que sea capaz de negarme a mi mismo a mi yo y por eso le digo donar 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 tu vida como María al lado de la cruz y serás siervo de todo hombre siervo por amor sacerdote de la humanidad ahora hermanos les invito a que seamos capaces de donarnos a ver María entregó su vida Juan entregó su vida muchos de los discípulos de Jesús se han negado a sí mismo atrevamos nosotros a también dejarnos llevar por ese mensaje de Jesucristo es necesario que el grano de trigo muera para que pueda dar fruto quien sabe cuantos proyectos quien sabe cuantas cuantas cuantos acontecimientos quiere realizar Dios a través de su vida quien sabe cuando usted se levante allí a través de su testimonio cuando usted crucifique en la cruz de Jesús su parecer puede atraer posiblemente el acercarse a muchos hermanos a la iglesia a Dios salvar sus vidas en negarse también a sí mismo y encontrarse con ese Dios que nos ama quiero darle para todos ustedes la bendición de parte de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Dios bendiga y Espíritu Santo y Espíritu Santo